Buenas tardes. La toxina botulínica es un medicamento que es un purificado de la toxina que produce el padecimiento llamado botulismo, que es por intoxicación alimentaria, debido a esta bacteria, Clostridium botulinum. Principalmente la toxina tiene por efecto realizar una parálisis parcial de diferentes músculos, incluyendo una parálisis también de glándulas. En este caso hay diferentes tipos de toxina, de tipo A, de tipo B, las que más utilizamos son las de tipo A, y podemos encontrar varias marcas como Botox, Xeomin o Dysport. Cada una de estas toxinas son biológicamente distintas, aunque tienen el mismo efecto, que es esta parálisis parcial de músculos. La toxina botulínica prácticamente se puede utilizar en cualquier músculo de extremidades, de cuello, de tronco, de abdomen, incluso en, por ejemplo, en glándulas de la sudoración, en glándulas salivales, prácticamente en cualquier músculo del cuerpo. Sabemos que el uso más conocido para la toxina es el estético, sin embargo, en neurología cada vez aumentan más las diferentes aplicaciones de toxina. Dentro de las más comunes tenemos el uso de toxina para migraña crónica, el uso de toxina para disminuir la producción de saliva excesiva, que ocurre en algunos padecimientos neurológicos, el uso de toxina para regular el control en las manos, para movimientos anormales en forma de torsión del cuello, que es lo que llamamos distonía, para espasticidad como secuela posterior a un evento vascular cerebral, espasticidad en brazos, en piernas, básicamente. La ventaja, bueno, lo importante es que siempre el tratamiento esté bien prescrito por una, sobre todo en el tema neurológico, por un especialista conocedor del tema, haya una indicación precisa para la aplicación y que las ventajas pues sería obtener el beneficio en cuanto a la mejora de un síntoma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la migraña crónica, aplicar toxina botulínica cada tres a cuatro meses en diferentes músculos, en la cara y también en el cuero cabelludo, mejoraría, disminuiría la frecuencia con la que se presentan los dolores de cabeza y la severidad de los mismos. De igual manera, en el caso de pacientes que padecen temblor, aplicar toxina disminuiría la severidad, la frecuencia, la amplitud del temblor y en los casos de pacientes que tienen distonía cervical, que es este movimiento anormal que puede ser de torsión a nivel del cuello, donde se adoptan posturas anormales, involuntarias, aplicar toxina podría reducir este movimiento anormal. Entonces, las ventajas serían un beneficio temporal sobre el síntoma. En cuanto a desventajas, no me viene alguna a la mente, pero como todo, al tratarse de una sustancia o un medicamento que produce una parálisis parcial, debe de utilizarse cautelosamente en estados donde pueda haber debilidad de algún músculo o extremidad, ya que podría exacerbar la debilidad, ¿no? O incluso la misma toxina en un músculo normal o un músculo que no tiene debilidad, podría provocar el debilitamiento. Este tipo de debilidad suele ser transitoria. Por lo general, después de una aplicación, podría durar algunos días, ¿no? No creo que más allá de una o dos semanas, pero por lo regular pueden ser dos a tres días de debilitamiento. Y los riesgos como tal estarían en relación a la zona en la que funcionemos o en la que inyectemos la toxina. Va a depender si, por ejemplo, en el caso de cuando se utiliza la toxina en distonías del cuello, es importante, sobre todo en la región anterior, evitar una aplicación de grandes dosis o aplicaciones bilaterales, porque el riesgo de la toxina es que, al ser una sustancia que se deposita debajo de la piel, o sea, en el tejido subcutáneo, el tejido graso, la toxina puede difundir hacia músculos más allá de nuestro objetivo y generar, por ejemplo, debilidad en la deglución. Pero los riesgos van a depender del sitio en que apliquemos y debemos de ser muy cautelosos, ¿no? Con la, pues justamente con las dosis, la cantidad de diluyente que utilizamos y sobre todo, pues previamente informar acerca de estos posibles riesgos, ¿no? Que suelen ser bajos, yo pensaría que el principal es la debilidad. En el caso específico del uso de toxina en neurología, no funcionaría tanto como cuántas sesiones para el resultado, sino que al ser síntomas que son persistentes, la toxina genera un alivio temporal del síntoma. Entonces, si por ejemplo hablamos de un paciente que tiene movimientos involuntarios de la mitad de la cara, algo que se llama espasmo hemifacial, tendríamos que aplicar la toxina y aproximadamente el inicio del efecto es alrededor de las, posterior a las dos semanas de la aplicación, es lo más común, ¿no? Con el pico máximo de efecto a las seis semanas de aplicación y la duración del efecto puede ser hasta, o sea, un beneficio de tres a cuatro meses, incluso en algunos pacientes podría alargarse hasta seis meses. Por lo tanto, las aplicaciones tendrían que realizarse en un lapso no menor a tres meses, pero podría alargarse hasta seis meses, entre tres a seis meses. No sé, en algunas ocasiones puede ocurrir que con las inyecciones repetidas, por ejemplo, en los casos en donde hay movimientos anormales, y ese es el motivo por el cual se inyecta la toxina, puede ocurrir que con las inyecciones repetidas pudiéramos ver, o sea, una vez que termina el efecto de la toxina, una reducción, o sea, con el tiempo de la intensidad con que ocurren los movimientos. Pero en realidad, o sea, lo que normalmente hacemos es una aplicación en donde se busca el control del síntoma y este control se establece por un periodo de tres a cuatro meses, ¿no? Hasta que nuevamente la toxina, como genera un bloqueo temporal sobre el sitio donde se une el nervio con el músculo, en cuanto termina su tiempo de acción, la toxina pues se libera, digamos que es eliminada del cuerpo, y por lo tanto el efecto de parálisis se quita y habría que volver a reaplicar. Antes de la aplicación sería, es importante saber, pues el consumo de anticoagulantes, de antiagregantes plaquetarios, por el riesgo de que al funcionar, pues pudiéramos tener algún sangrado o alguna equímosis, ¿no? Que esté como un moretito sobre la piel. Y después de la aplicación, es importante que el paciente sepa que no debe manipular la zona donde ocurrió la aplicación, o sea, no tallarse, no frotar, no, este, al menos durante 24, 48 horas, porque todavía se encuentra en proceso de absorción la toxina. Entonces, hacer cualquier tipo de manipulación mecánica generaría que la toxina difunda a otros músculos que no son nuestro blanco y pueda potenciar justamente un efecto adverso, ¿no? Lo mismo ocurriría pues con nadar, exponerse a sitios donde hay mucho calor, porque esto también favorecería que la toxina difunda y se vaya a algún otro sitio. Gracias. 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 Gracias.